Pequeño gigante del fútbol, de un país campeón mundial, de un fútbol El tiro libre, bien ubicado por intermedio de Juan González El remate de pierna derecha, buscando la ofensiva y dio con el objetivo Se durmió al fondo de Rambla y apareció solo y solito Contra el carril izquierdo Germán Triunfo, para empujar la pelota Para mandarlo al fondo al arco, gracias al quedo defensivo y a la velocidad Del numerado con el 24, Germán Triunfo, en el partido de vuelta En la final por el tercer ascenso, Sudamérica Se adjudica de a poquito, el pasaje a primera división gana 1 a 0 La IAS a 1, Rambla Junior, C0 El 24, Germán Triunfo y el grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Parece un calco de lo que fue hace pocos días atrás el gol del conjunto de Sudamérica Un tiro largo justamente del arquero Juan González Fueron todos sobre Ramírez, ahí apareció Germán Triunfo Desmarcado, anota la apertura y un paso fundamental para la vuelta a primera división del buzón Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app, por las 10, 10 AM y por Facebook Ni mejores, ni peores Únicos, rumbo al ascenso Donde los demás no están